a la dirección, obviamente ellos van a checar que estoy trabajando correctamente con ustedes y estoy resolviendo todas sus dudas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano les deseo un buen día. Se oye bien. Yo sé que la actividad pasada tuvieron algunas dudas. ¿Alguien tiene una duda de la actividad pasada que hicimos sobre la encuesta? Si es que así, activen su micrófono y me pueden comentar, por favor, si son tan amables para ir resolviendo estas dudas. ¿Alguien que alce la mano, activa su micrófono y me comenta si tuvo alguna duda con la actividad pasada que fue la entrevista? No, no hay duda sobre esta actividad. Bueno, prácticamente la actividad que hicimos en la clase pasada era entrevistar a varias personas, en sí varias personas adultas mayor, y saber si las tecnologías de la información y comunicación, cómo han ido pasando ellos esta transformación de las TICs. Entonces, estas preguntas que nosotros le hicimos es para que nosotros nos diéramos cuenta el avance con lo que ellos se comunicaban antes. Obviamente muchos no tenían ni teléfono celular, ni mucho menos. Ellos saben usar lo que es la computadora. Y gracias a las tecnologías de la información y comunicación, pues nos hemos ido comunicando prácticamente hasta el día de hoy ya por medio de teléfonos, teléfono celular, por medio de aplicaciones y por la computadora, por las llamadas telefónicas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la actividad pasada? Ahorita que ya somos 21 personas. No, ninguna duda, seguros. Ok. Bueno, entonces de eso se trató la actividad pasada. Le agradezco si hayan tomado el tiempo para poder entrevistar a estas personas. Yo sé que muchas personas, obviamente por el confinamiento no podíamos salir a entrevistar a varias personas, lo entiendo, pero obviamente estuvo el teléfono celular y muchas personas, obviamente por mensaje hicieron lo que es una entrevista y les agradezco todavía su información. Hay muchas personas que no me han entregado todavía. Son como 4 o 5 personas. Afortunadamente tenemos el 90% de personas de ustedes que me han estado entregando. Muy bien, les agradezco toda esa paciencia que han tenido. Obviamente yo sé que no soy el único maestro que les ha dejado tareas, que les ha dejado proyectos, pero en sí ustedes me están cumpliendo y yo estoy cumpliendo con ustedes, igual poniéndoles la calificación correspondiente y lo que es. ¿Sale? Pues, entonces seguimos esta parte que es lo que es el blog. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda sobre, para la realización de este blog? Si es que así, active su micrófono y me puede comentar. Recuerden que siempre deben, recuerden que deben de sacar todas sus dudas ahorita que pueden, porque a veces no puedo estar atendiendo a todos. Entonces yo sé que algunas personas, por ejemplo, me están diciendo aquí sus compañeros que sí lo podemos hacer en hojas blancas. Este sí, no hay ningún problema y solamente la herramienta que estamos utilizando, yo sé que muchas personas no contamos con computadora y eso pues sí afecta un poco, ¿no? A las personas que obviamente que no cuenten con una computadora, obviamente lo pueden hacer a mano. Se pueden, desde sus datos nada más pueden ver que es un blog y cómo realizarlo y obviamente me mandan fotos. Pero sí a las personas que sí les pido que tengan todas sus, bueno, toda esa infraestructura para poder hacer esto, sí háganlo por favor. Igual esta les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo crearlo y cómo diseñarlo y les voy a dar un ejemplo de cómo lo quiero. ¿Sale? Yo sé que son muchos proyectos que les van a servir a largo o corto plazo de su vida estudiantil. Por ejemplo, ustedes ya van a saber cómo hacer un blog, cómo ya saben hacer una página web. ¿Se me explicó? Entonces, ahorita vamos a dar un breve resumen de todas las actividades que se han realizado hasta el día de hoy. Ahorita su compañera, permítame, voy a decir qué compañera me va a poder ayudar. permítame, déjame regalame unos segundos. ¿Sánchez Bautista Lisbeth se encuentra? ¿Se encuentra con nosotros? Ah, ok. Este, no sé si puede activar su micrófono y nos puede dar todas las actividades que hemos realizado hasta el día de hoy. Por favor. ¿Sí se encuentra conectada? Ah, sí, ahorita este, ya va este, hay que esperarla tantito para que ella nos diga todas las actividades. De hecho, yo escogí, este, a esta persona porque es la, este, de las, yo sé que son varios, pero es de las, este, que más me ha entregado, este, ha estado sacando 10 en el primero y en el segundo porcial y ahorita me va a ayudar a darles una breve introducción de todas las actividades que se han realizado a lo largo de este, de esta materia conmigo. Entonces, este, la esperamos tantito para que ella nos diga y en cualquier momento, este, que active su micrófono para poniéndolas a decir. ¿Sale? Y ahorita, este, después de eso vamos a poder hacer lo que es el blog. Yo lo voy a activar y lo voy, y este, voy a activar lo que es, este, presentar mi pantalla y ahí les voy a dar una breve introducción de cómo lo, cómo lo, cómo lo requiero. ¿Sale? Entonces, este, en cuanto esté lista, este, puede activar su micrófono. ¿Sí? Bueno, entonces, en lo, bueno, más bien en lo que se conecta, les voy a dar una, una breve introducción. Recuerden que para qué se nos sirve un blog. Nos sirve un blog es, antes se utilizaba, por ejemplo, cuando ustedes tenían una, una investigación, mucha gente realizaba lo que era un blog y de ese blog, obviamente había varias personas que entraban a su blog y ellos, este, les hacían comentarios. Era como una, como una red social como Facebook. Obviamente sin fotos, sin biografías, nada de eso. Simplemente ustedes subían una información de una investigación y varias personas que, obviamente, ustedes la subían a la red de internet y varias personas que estaban interesadas en leer un artículo que ustedes hicieron, obviamente se presentaban en el blog y ellos pudieron hacer comentarios acerca de su blog. Obviamente ustedes lo pueden actualizar, le pueden actualizar información, le pueden actualizar fotos, le pueden actualizar todo. Obviamente el blog, recuerden que lo hicimos sobre las TICs, sobre las tecnologías de la información y comunicación. Obviamente toda la información que ustedes, si me han estado trabajando conmigo, también, este, esta información, así como también la, este, la entrevista que hicieron, ustedes también la pueden colocar en el blog. Toda esa información la pueden utilizar ahí. Yo he tenido muchos problemas con muchos de los compañeros de otras escuelas y también de esta escuela que me hacen, la página web y el blog, me lo han estado haciendo de cosas, obviamente, que no van con la materia. Yo sé que están utilizando la herramienta, pero muchas personas, por ejemplo, están usando, sí, este, me dice Montserrat de la Estrello, sí, son de las TICs, recuerden, que es la materia que estamos trabajando. También pueden poner la información de lo que hicieron la actividad pasada. Toda la, toda esa actividad la pueden poner. ¿Sí me explicó? Entonces de eso lo quiero el blog. Si tienen alguna duda, igual activen su micrófono y me pueden decir. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Disculpe, maestro, yo tengo una pequeña duda. Bueno, dos, de hecho. Sobre el blog, quisiera que lo hiciéramos como la página de Wix y la otra que si es necesario que tengamos la cámara activada. Escuché, no le escuché la parte final. ¿Qué me dijo? Si requiere que necesitemos la cámara activada. Este, ajá, la página es como la hicieron en el blog, obviamente la pueden representar de varias maneras. De hecho, ahorita voy a presentar mi pantalla y les voy a decir todo este, como, como en realidad un ejemplo de cómo lo hicieron. La voy a presentar, permítanme tantito. No sé si ya se está presentando lo que es la pantalla. ¿La presentación? ¿Ya la vieron? ¿Sí están viendo lo que es el blog, el blogger? ¿Sí? Ok. Permítanme tantito. No sé si ya vieron aquí la lista que dice crear un blog. Obviamente, ustedes le van a poner el título, le pueden poner tics4 y la dirección, donde dice dirección, aquí les aparece un breve ejemplo. Le pueden poner tics y obviamente les va a aparecer el dominio de blogspot.com. Tics. Y por ejemplo, Juan Gutenberg. Es una idea. Ustedes pueden elegir qué tipo de tema hay. Por ejemplo, vamos a buscar este. Le vamos a dar en crear blog. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Ok. De ahí, por ejemplo, le ponemos en ver tu blog y obviamente es nada más el puro cascarón. Sergio, pues, de datos personales, no hay publicidad, página principal y entradas. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, aparecen varias cosas como comentarios, estadísticas, entradas, el tema. Ustedes pueden personalizar su tema. Todo. El diseño. Pueden ver qué diseñador de temas hay. ¿Ya vieron? Aquí todo esto está muy sencillo. Es como de Wix. Toca, juega y aprende. Todo esto. ¿Sí me explicó? Ajustar el contexto, los colores, todo, todo, todo. Vean cómo están cambiando. Y, por ejemplo, ya al final, aplican en su blog. ¿Sale? Ustedes, por ejemplo, regresan. Por ejemplo, aquí yo tengo dos blogs. Uno que es Tix. Obviamente, es uno. Y aquí tengo otro. Pueden tener varios. En el que estamos es en Tix4. Obviamente, aquí igual varias páginas. ¿Cuántas páginas queremos? Nosotros podemos agregar páginas. Ponen el título de la página. Que ponganle en Tix. Toda la información que ustedes quisieran ponerle. Y la enviamos. La publicamos. ¿Sale? Vamos a ver nuestro blog. Ok. Obviamente, aquí aparece toda la información que nosotros pueden poner. Pueden editar su perfil. Que es su nombre, su correo, todo. Cambiar el perfil. Una dirección escénica con audio. Obviamente, de YouTube puede ser. Todo eso. Ustedes tienen facilidad de cosas que hacer aquí. ¿Sale? Obviamente, lo tienen que guardar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿De cómo hacerlo? ¿Dudas, dudas? Sí, es más fácil que Wix. La verdad, es muy fácil. Y, por ejemplo, aquí es una página que me hicieron apenas. Si se dan cuenta, dice, TICS, impactoensociedad.blogspot.com. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a... Bueno, yo la voy a pegar aquí. Dice, impacto en la Sociedad de Tecnologías de la Información. ¿Sale? Ella tiene una, dos, tres, cuatro páginas. Tres, perdón. Una, dos y tres. Obviamente es el CBT1. Y vean cómo está haciendo. ¿Cómo? Dice, impacto en la sociedad. Las TICS como factor de sociedad. Está poniendo toda su información. Y está poniendo una imagen punto PNG. ¿Ya vieron que no está el fondo? Aquí no hay fondo blanco. ¿Cómo se ve? ¿La vieron? Otra, definición de TICS. ¿Qué son las TICS? Obviamente su imagen. Le ponemos en leer más. Y aparece toda su información. ¿Ya vieron? Portada, aquí aparece su nombre. Todo de la escuela. Y su otra parte que son el impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿Sale? Regresamos. Y obviamente nos vamos a la siguiente página. Y obviamente ya aparece toda su información que vimos hace rato. ¿Sale? Más detallada. ¿Sí? También no quiere una página, por ejemplo, muy profesional y todo eso. No quiere una página, obviamente, que tenga dos. Una, dos, hasta tres. Y pongan su información y pongan todo como lo estamos haciendo hasta ahorita. Si quieren, yo les mando el link para que ustedes lo chequen. Ustedes lo vean. Y este... Y ya se guíen de ahí de lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. ¿Seguros? Yo sé que también en la página... Por ejemplo, los errores que no quieren la página como lo hicieron en la página web algunos. Obviamente nada más ponen la primera parte, el nombre, una foto y es todo. No quiero que le echen más ganas como la página que les estoy enviando ahorita. ¿Por qué? Porque eso los va a desarrollar más a ustedes. Y por ejemplo, el día que ustedes caigan a una empresa que tengan que hacer un blog o trabajen a par, si tengan que hacer un blog personal, digan, no, pues por lo menos nosotros ya podemos hacer blogs. Con información y todo. Y de hecho pueden agregar hasta que la gente les ponga comentarios. Le ponen comentarios. Y obviamente si algo, por ejemplo, si de las TICs hay algo que ya avanzó hasta el día de hoy, bueno, la gente puede hacer comentarios, ¿saben quién? Hay que actualizar más la página, la información hay que volverla a revisar y ya salió esto nuevo. Entonces, todo eso ustedes lo pueden ocupar a lo largo de su carrera. Obviamente, como ya hemos hecho, todas las actividades que hemos hecho las pueden utilizar. Por ejemplo, ahorita ya, si ya está la persona que me va a apoyar, ¿sí se encuentra? ¿Ya activada? ¿Sí se encuentra Sánchez Bautista Lisbeth? Ok, este, si quiere active su micrófono y ahorita, este, para poder los, este, las actividades, por favor. Bueno, si le estamos, este, se corta un poco. No le escuchamos, este, ¿puede volver a hablar? Híjole, se escucha muy poco. ¿Sí se puede acercar un poco más a su módem, a donde tenga más, este, más internet para que la podamos escuchar? No, tienen que entregar, les voy a dar la oportunidad que me, yo las reviso el sábado. A mí se me hace fácil revisar todas sus páginas el sábado. Y, este, y, bueno, obviamente el domingo ya tenía las activadas, porque recuerden que el lunes ya es otra actividad. Entonces, sí necesito que me la entreguen el sábado. No es el avance, ya es toda completa. No es mucho. El blog no es mucho, son imágenes de información que ustedes ya tienen. Entonces, la información ya la tienen, las imágenes ya la tienen. Entonces, todo esto, pues, ya, este, ya tienen un gran avance. Nada más es cuestión de que ustedes le muevan al blog, sepan cómo se usa y cómo se suben imágenes, y lo acomoden de una manera muy bonita, con su portada. Y ya, eso es todo. Prácticamente eso es todo. ¿Sí puede hablar ya, este, Lisbeth? Ok, vamos a esperarla tantito. Para que ella nos diga todas las actividades que se han realizado hasta ahorita. ¿Sale? ¿Alguna, alguien tiene más una duda? Otra duda que tengan de lo que vamos a ver este parcial. Recuerden que ya es el último. Yo creo que no tengo problemas, creo que con ninguno de ustedes. Sin embargo, he tenido problemas con algunos compañeros que obviamente ya no se pueden conectar, o que tengan tenido problemas de ustedes y del otro grupo. Yo no tengo ningún problema con que se pongan al pendiente con todos los trabajos, el corriente, perdón. Entonces, igual, personas que no me entregaron hasta el día de hoy, el trabajo de la actividad pasada, no se preocupen, me la pueden entregar. Solamente avíencenme con un mensaje en Classroom. Profesor, le entrego, este, le entrego mi trabajo. ¿Se me explicó? Entonces, me pueden, este, ustedes mandar los mensajes, pero nada más mándenmelo. ¿Sabe qué profesor le entrego? Y ya, yo le pongo ahí lo que es su calificación. ¿Sale? Hasta ahorita me han entregado. Pues, bueno, permítanme un atentito. Les voy a compartir mi pantalla. Este, no sé si, eh, ya bien, este, donde estamos en Classroom. ¿Se alguien me puede mandar un mensaje? Sí. No, este, Liz nos va a dar un resumen de todas las actividades que ya se han hecho hasta ahorita. Ok, este, si ven, si ven la pantalla donde dice Tecnologías de la Información y Comunicación en Classroom. Ah, ok. Entonces, aquí, por lo que me han entregado, y unos me los mandan por correo. He evaluado 28, que son todos ustedes. Y, por ejemplo, hay muchas personas que no me han entregado. Por ejemplo, González Martínez. Si una ya me equivoqué, avísenme, y yo reviso el, este, el, si me la mandan aparte por correo, yo la reviso. Por ejemplo, González Martínez, Yulitzi, Pérez Blanco, Carlos Barraza, una persona que se llama Cherry Bloslon, otra persona que, obviamente, ya les había comentado que necesitaba que cambiaran sus nombres, Monse Canabal, Garrido Barraza, Adamari, Isaac, Johan, Pérez, Ponce, Leslie, Salitzi, y Anet. Si me explico aquí, estas 28 personas ya las tengo evaluadas, que ya están. Todos ustedes que me han entregado. Les he estado entregando todo. Sus tareas, este, se las he estado mandando otra vez. De que ya, este, que ya las califique. Entonces, este, ¿tienen alguna otra duda? ¿Seguros? ¿No hay dudas? Ok, bueno. Miren, este, entonces, este, ¿sí, ya sirve su micrófono? ¿Lisbeth Sánchez, bautista, ya sirve su micrófono? O, este, o del documento que me mandó, yo se los digo a sus compañeros. A ver, ¿la escuchamos? Se escucha cortado. Si quiere, yo lo digo, no se preocupe. Miren, ya para terminar, les voy a comentar que, desde antes de entrar a la contingencia, nosotros ya habíamos entregado un boceto de un tríptico sobre un producto o nuestra microempresa, de lo que nosotros escogiéramos. Entonces, al entrar a la cuarentena de la fecha del 31 de marzo, el profesor nos solicitó un tríptico ya realizado a máquina en Publishers. Para entregarlo el 5 de abril, con el propósito de entregar avances para que, si nuestro trabajo lo fuéramos mejorando, este trabajo deberíamos colocarle una portada con datos básicos, pero específicos. Colocar el quiénes somos, ya sea por nuestro producto o microempresa, enseguida una descripción sencilla, pero detallada de lo que estamos ofertando. Así como costes, de igual forma, colocando un croquis, números telefónicos, redes sociales, en donde nos podríamos encontrar, así mismo colocarle imágenes de lo ofertado, así como promociones de lo convencido. Todo esto ya lo hicimos. La siguiente actividad fue la publicada el 21 de abril para ser entregada el 27, y esa actividad consistió en la realización de un video en el teléfono o en la computadora acerca de la pandemia COVID-19, con la finalidad de hacer conciencia de los ciudadanos, además de que nosotros como alumnos conozcamos aún más del tema. Este video debería de tener ciertos aspectos, así como editarlo en unas dos aplicaciones que el profesor recomendó, o en el que más fuera de nuestro grado. Además de realizar un guión, que diríamos lo mencioné en el video, lo cual debería de contener qué es el coronavirus, dónde se originó, países contagiados, cómo se contagia, cómo prevenirlo. Nuestros números de emergencia y por último una reflexión al término de video y de su edición, deberíamos de mostrarlo en alguna red social para que muchas personas lo vieran y se concientizaran de esta pandemia. La tercera actividad fue publicada el 29 de abril para ser entregada el 2 de mayo. Esta consistió en una investigación acerca de las tecnologías de la información y comunicación. Dicha información debería de ser buscada en distintas fuentes bibliográficas para tener un conocimiento aún mayor de misma tarea incluida en otra actividad, que era descargar 10 imágenes con el formato .png, las cuales son sin fondo blanco para colocarlas en una hoja de Word, y de esta manera enviarlas a Classroom. Dicha información nos serviría en otras tareas. La cuarta actividad fue publicada el 4 de mayo para ser entregada el 11 de mayo. Esta actividad consistió en la creación de la página web en Wix. Esta plataforma fue grautita que sirve para realizar páginas a tu gusto, darles a conocer y así hacer tus creaciones personalizadas. Para esta tarea el profesor realizó una videollamada en el Meet el día 7 de mayo para explicarnos cómo se tendría que usar las funciones que Wix tiene. En nuestra página debíamos colocarle la parte de la información que se investigó en la tarea pasada, o si necesitaba más, incluirla de forma de las imágenes antes descargadas. De igual manera, se pondrán a agregar más, todo eso a nuestra manera, a nuestro gusto y con la finalidad de aprender a realizar nuestra página y conocer su uso, la cual nos sirvió de mucho. Incluso el maestro aún recibió páginas después de lo acordado, ya que él mandaba lo que son las correcciones. La siguiente actividad fue publicada el 18 de mayo para ser entregada el 22 del mes. Esta actividad consistió en que el profesor mandó una hoja con información acerca de las TICs. Esta misma se incluía páginas para realizar una encuesta. Todo esto se debió copiar en el cuaderno y dicha encuesta a nuestros familiares. Las preguntas estaban relacionadas de cómo se fueron dando las tecnologías a lo largo del tiempo con la finalidad de reflexionar cómo están evolucionando de gran forma, causando un gran impacto en la sociedad. La sexta actividad fue publicada el 25 de mayo para ser entregada el 30 de mismo, en el cual nos encontramos trabajando en consistencia de relación de un blog sobre el impacto de las TICs en la sociedad. ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? Una queja, todo dígamelo ahorita para poder, eso me sirve a mí como experiencia para yo poderles dar lo mejor de las actividades a ustedes. ¿Alguien tiene una duda? ¿Otra duda? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Todo está bien? Sí, 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 alguien me puede... Perfecto, Susana, sí, no, todo está perfecto. Ok. Bueno, con esto voy a dar concluido esta parte. Igual saben que cualquier persona o lo que quieran solicitarme, me pueden mandar por WhatsApp y yo te voy a mandar el ejemplo para que ustedes lo vean, lo chequen y lo hagan bien. Bien, igual yo estoy muy agradecido con todos ustedes, como se los dije al principio, por todas las tareas que me han entrado entregando hasta ahorita. Igual de antemano felicito a todas las personas que hayan sacado 10 en mi materia, igual a los demás que pasaron la materia. Los que no están, los que no han pasado, que tienen 6 en esta parte, se pueden recuperar para el tercer parcial. Sí, traten de sacar bien la materia para que ya no tengan ningún problema prácticamente con mi materia y puedan salir adelante en sus semestres que vienen. Orientadora, Gabriela Gaona García, ¿alguna duda que tenga? Hola, profe. Hola, hola. Disculpe, es que no ubicaba mi micrófono. No, no te preocupes. No, profe, ninguna duda. Aquí, bueno, pues lo importante es todo lo que usted les está comentando a los chicos, que cualquier duda sí tienen que estar en contacto con usted, por lo que comentaban en la reunión, ¿no, profe? Sí, claro. Entonces, yo aquí estoy de observadora nada más, pero finalmente, pues en el apoyo de cualquier cosa, chicos, que necesiten, no duden, por favor, en comentármelo a mí. Yo a su vez, pues saben que tengo contacto con todos los profesores. Y en lo que le puedo apoyar, maestro. Sí, gracias, muy amable. Pues un saludo a todos, muchachos. Creo que tienen cerrado su micrófono también, ¿verdad? Sí, todos tienen cerrado sus micrófonos. Sí, maestro, pues aquí. Le agradezco mucho. Gracias, ya tomé algunas evidencias. Sí, gracias, muy amable. Bueno, chicos, esto es todo de mi parte. Cualquier cosa, pues, pueden buscar, ya saben, por Classroom o por WhatsApp, ya que ustedes lo tienen, y les agradezco su tiempo, su atención, y nos vemos hasta la próxima. ¿Vale? No, de nada, gracias a ustedes por participar y estar aquí pendientes. Bye. No, de nada, gracias. 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 No, de nada, gracias.